Búsqueda laboral, área medicina salud farmacia, la cooperativa de provisión eléctrica viviendas y servicios públicos limitada de Zapala para su farmacia social farmacop inicia la búsqueda de un farmacéutico, sexo indistinto. Ofrecemos excelentes condiciones de contratación. Presentar currículum vitae en la Secretaría de la SES, Luis Monti 434, de lunes a viernes, en horario de 9.30 a 12.30 horas, o enviar al siguiente correo electrónico, rrh.ses.com, con foto actualizada y teléfono.